¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Esta es de las pesadas! ¿Por qué estoy tan nervioso por esta anomalía? ¿Será porque las dimensiones están a punto de colapsar y erradicar toda forma de vida conocida? Sí, es una razón perfectamente válida para alterarse. Aunque sé que no son reales, debería dar las gracias a mis posibilidades por ayudarme a entender la dimensionalidad. Gracias... Eh... ¿Glanx? Este conocimiento me da la sensación de que estoy a punto de entenderlo todo y de averiguar cómo salvar las dimensiones. ¿Verdad? Espero que sea and mas, ¡Suscríbete al canal! ¡Esperado un saludo! ¡Suscríbete al canal! Esconder el mapa dimensional en una anomalía es muy ingenioso. Bien hecho, Gedi. Soy más rápido que nunca. No, 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 no. No quisiera ser pesado, pero... No, 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 no. 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 Si el emperador consigue el mapa dimensional, podría sembrar el terror a su antojo. Incluso podría apoderarse de todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.